Hola chicos y Nachitas Hoy tengo un nuevo reloj Que es para mi, vale Es un Xiaomi Smartband 8 Y bueno, este es el ultimo Xiaomi que han sacado Y lo voy a abrir Va a ser un unboxing Y esto pues me lo han regalado mis padres por mi cumple A ver si puedo Ah, no, se ve esto mejor Está fuerte Está bien pegado Ahora A ver como sale Tenemos la pulsera Y aquí adentro está el cargado Y esto no sé lo que es Ah, el electrostivo creo que es Esto me lo he creado para hacer un coche Está guay A ver Vamos a abrirlo Es mi primer reloj que he tenido Bueno He tenido algunos más Pero como este nunca lo he tenido Mirad que guay Tendrá batería o no Esto para medir las pulsaciones Y para cargarlo Creo que es aquí abajo Pero Si es así Esto no lo tengo que perder Porque si no Y bueno Esto ha sido muy cortito Pero antes voy a ver Voy a intentar romper la caja Vale Está destructivo De las cosas Esta Mira un librito Es un Xiaomi 8 Este es el último Reloj que han sacado Xiaomi Está súper suave esto Y bueno Esto ha sido todo el unboxing Lo voy a enseñar Uy se cae Esta es la pulsera Con el reloj El Cargador Y lo demás Un caja Y el instructivo Y bueno Esto ha sido todo ¿Vale? Todas las cosas Que ha traído Mi reloj Cargador Las instrucciones Creo que es Y el reloj Esta Aquí Que lo he puesto así Para que lo veáis mejor Y bueno Nachitas y Nachitas Espero que os haya gustado El unboxing De mi reloj Nuevo Mi primer reloj Bueno Como he dicho antes No ha sido mi primer reloj De todos Porque Este mío De los que son de Para los niños De los que van a pila Pero este Como no va a pila Es uno de los buenos Creo que este es el más bueno Que ha visto Un momento Uy mira Está imantado Está imantado Mira Y bueno No ha sido mi ratita Espero que os haya gustado Esto unboxing De mi reloj Nuevo De mi Xiaomi 8 Y bueno Suscribiros Y darle un pedazo de like Si os ha gustado Esto unboxing Adiós Adiós Hasta la próxima Adiós